Hola, soy la doctora Fabi y hoy te comparto cómo desinfectar objetos y superficies. Para desinfectar objetos delicados como teléfonos celulares o computadoras, te recomiendo utilizar una solución de alcohol al 70%. Para objetos de uso diario y superficies, debes mezclar en un balde agua y cloro, un tapón de cloro para medio litro de agua, dos tapones de cloro para un litro de agua, diez tapones de cloro para 5 litros de agua. Con un trapo previamente humedecido en la mezcla, limpia perfectamente los objetos como interruptores, barandales, cerraduras, controles de televisión y demás artículos de uso constante. De igual manera, limpia las superficies de tu área, mesa, sillas, plancha de cocina, lavamanos. Trata de utilizar trapos diferentes para cada área, pero si no te es posible, te recomiendo comenzar siempre de las más limpias a las más sucias. Hasta la próxima.